Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que cambiaron para siempre nuestra historia. A través de sus páginas encontramos a personajes en los que vemos que a lo largo de la historia han actuado de manera perversa hasta el punto de que podríamos llamarles grandes traidores porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles y de un mejor modo pidiendo esta obra. Entramos en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedimos que nos la envíen cómodamente a casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. La decisión de Ciudadanos de pactar con el PSOE para asaltar los gobiernos del PP es el epicentro del terremoto político que se inició en Murcia y ha acabado convirtiendo la batalla de Madrid en el tablero de juego de la política nacional. La rápida reacción de Isabel Díaz Ayuso, convocando elecciones antes de que se presentaran mociones de censura contra ella, ha desbaratado los planes de la izquierda de asaltar el gobierno madrileño. Socialistas y ciudadanos que controlaban la mesa de la Asamblea cuando ésta quedó disuelta pretenden ahora que la justicia acepte como válidas unas mociones que fueron presentadas fuera de plazo. Pero el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en su artículo 21, determina claramente que es el presidente, bajo su exclusiva responsabilidad, quien tiene la potestad de acordar la disolución de la Asamblea siempre que no se encuentre en tramitación ninguna moción de censura. E Isabel Díaz Ayuso acordó la disolución en un consejo de gobierno que finalizó a las 11.45 y firmó el decreto a las 12.25, mientras que las mociones fueron presentadas, la de Más Madrid a las 13.07 y la del PSOE a las 13.14, es decir, con posterioridad a haberse acordado y firmado esa disolución. La mesa de la Asamblea podría haber incurrido en prevaricación al aceptarlas a trámite. En espera de que lo que se vaya a determinar la justicia, los partidos se preparan ya para ir a elecciones el 4 de mayo. Hoy el PSOE ha confirmado que su candidato será Ángel Gabilondo, a quien estaban buscando acomodo como nuevo defensor del pueblo. Quien parece que no repetirá como candidato de Ciudadanos es Ignacio Aguado, hasta ahora vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Están pensando en Ángel Garrido, el transfuga que abandonó el PP para irse al partido de Inés Arrimadas, después de que Begoña Villacís, que se mantiene leal al pacto con Martínez Almeida en el ayuntamiento, haya rechazado aceptar ese encargo. Don Raad, situación en Madrid, ¿cómo lo ve usted? Pues pésimo, pero yo digo ole, ole a Isabel Ayuso, por su jugada magistral que ha hecho. Y volvemos otra vez a Arrimadas, esta es toda la culpa de Arrimadas. Fue un pacto con Sánchez y Ábalos, empezando por Murcia, presentar la monzón de censura en Murcia, pasando por Castilla y León y terminando en Madrid. Y Ayuso, menos mal que nos salvó Madrid de un gobierno de izquierdas pésimo en Madrid. Por eso que yo felicito a Ayuso. Yo la verdad nunca voté a nadie en Madrid, pero ahora si hay unas elecciones le voy a votar a Ayuso y convencido, porque ha mostrado que es una gran política y es una persona que se preocupa por la ciudadanía y preocupa por Madrid. Y todos estos, el que está alrededor de Ciudadanos, pues son unos traidores, todos son unos traidores, es que no se preocupan por nada, solamente por su puesto y por su interés personal y partidario. Nada más. Habrá que esperar a ver qué es lo que dice la justicia, pero jurídicamente, don Fernando, parece que es impecable la actitud de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Bueno, esto es un debate jurídico importante que hemos tenido estos días. En virtud del artículo 21 del Estatuto de Autonomía, Isabel Díaz Ayuso, pues evidentemente disuelve el Parlamento, disuelve el gobierno y evidentemente se cumple este régimen horario de que a las 12 y 25 está finiquitado. Don Fernando, me acojo a quien habla específicamente del término acordar. Es potestad del presidente. Ahora entro en ello. Previo. Exactamente, es potestad del presidente. Acordar, no publicar. No, exactamente, es que ese es el final de la tesis en la cual voy a entrar, que es la tesis jurídica que hay que defender, que lógicamente yo entiendo que está ganado. Entonces, el gobierno socialcomunista, o sea, léase más Madrid y los socialistas, pues también presentan su moción de censura. Y entonces, pues bueno, a través de la ley 5 de 1990 de la Comunidad de Madrid, primero dicen, según su artículo 42, lo primero que dicen es que, o ellos creen, que, bueno, lo que dice la ley, el artículo 42, es que tiene que ser publicado en el Bocán, con lo cual tiene que ser al día siguiente, ¿no? Lo segundo es que, mientras se tramite una moción de censura, pues evidentemente no se puede disolver ese gobierno y ese parlamento. Y luego que la disolución del parlamento se viene registrado al día siguiente. Esto es el artículo 42, que yo no pongo ninguna duda, ni siquiera la ley 5 del 2090, pero lo que nos indica el reglamento de la Asamblea de Madrid, en su artículo 188, es que primero está el trámite del estudio de esa presentación de moción de censura, porque aquí no vale presentar las cosas y estudiar a trámite, o sea, y dejarlas ahí. No, primero hay un estudio del trámite, esto es el artículo 188. Segundo, si se admite o no se admite esa moción de censura. Y tercero, tiene que haber una reunión de la mesa de la permanente para admitir esa moción de censura. Estos son los pasos previos también. Pero es que yo me voy a la ley 39-2015, que es una ley de rango superior, una ley de rango superior, que es la ley del procedimiento administrativo común, que es aquí la clave de todo esto. ¿Por qué? Porque, ¿qué especifica esta ley? Que la validez es desde el momento de la firma, ley 39-2015 de procedimiento administrativo común. Señores, léanselo, por favor, socialcomunistas, léanselo. La validez es desde el momento, desde que es válida la firma, o sea, desde que Ayuso ha puesto la firma. Es válido ese decreto. Y segundo, nos regimos, son dos criterios importantísimos, primero el de validez, que ya lo he explicado, y el segundo de eficacia. Y el de eficacia, si bien establecido, porque la ley evidentemente se establece y será eficaz, al día siguiente cuando se publique en el Bocam. Esto no quiere decir, este es el verdadero discurso jurídico, por eso entiendo que no tiene cabida el recurso al Tribunal Superior de Justicia y el posterior recurso al Tribunal Constitucional. Fue firmado ese decreto a las 12 y 25. Tanto Más Madrid como PSOE argumentan, tras haber presentado sus mociones, a las 13.07 y 13.14, que por la tarde convocan a la Mesa del Parlamento de manera irregular, puesto que la Mesa del Parlamento hay que convocarla con tiempo suficiente y previa consulta a los demás grupos que lo acepten. Exactamente, el estudio y el trámite. La convocan de manera irregular y esa mesa, que está controlada por Ciudadanos y PSOE, admite a trámite los recursos sin haberlos estudiado. Podríamos entrar en un problema de prevaricación, artículo 404, porque la Mesa, según el artículo 188 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, tiene que estudiar el trámite, tiene que admitir o no admitir, por eso tiene que estudiar ese trámite de la moción de censura, y en su defecto emitir el dictamen absoluto si admite o no admite la moción de censura. Con lo cual, si ya previamente ha sido, lógicamente, por el artículo 21 del Estatuto de Autonomía, por Díaz Ayuso, firmado, vuelvo a decir, con validez y eficacia, según la ley 39.2015, perdón que me ponga así, del procedimiento administrativo común, se entiende, evidentemente, por el criterio de validez y de eficacia, que el resto no tiene ningún tipo de validez, con lo cual es válido la firma de disolución del Parlamento y del Gobierno de Madrid. Esos son los argumentos jurídicos, pero si nos vamos al espíritu de la ley, la lógica hace que... Claro, no podría, entonces... Yo entiendo que si usted me ha presentado una moción de censura, yo no puedo disolver para ir a elecciones. Nunca se podría. Pero es que yo disuelvo con la intención de convocar elecciones, y entonces usted me presenta una moción de censura, y sí, argumenta que técnicamente entra. Entonces, ¿para qué? Vale, ningún Gobierno podría nunca convocar elecciones. No, es que ni siquiera es así. Pero es que a lo que voy, y además ahí me interesa mucho su opinión, señor Sotillos, ¿qué mejor censura a un Gobierno que el escrutinio de las urnas? ¿Por qué rehuirlas? Eso es un, entre comillas, es un falso debate, porque es tan legítimo que haya una recomposición de los propios parlamentarios, es decir, Díaz Ayuso no gana las elecciones, pero consigue los apoyos más parlamentarios suficientes, y gobierna. Pero insisto, ¿qué más legítimo, si estamos censurando un Gobierno, que dejar que sean los ciudadanos los que fijan? Es que me parece igual de legítimas las dos cosas, porque son dos procedimientos democráticos, y nuestra democracia es representativa, y por lo tanto son nuestros representantes. ¿Qué se da la moción de censura? Pues son los diputados que hemos votado, y por lo tanto pueden cambiar. Sí, pero una moción de censura no puede ser ilegal, porque entonces estamos hablando de un golpe de Estado. ¿Qué golpe de Estado? Una moción de censura ilegal es como un 23FB. Bueno, sí, y un asesinato es un asesinato, pero que no estamos hablando de libertades y derechos públicos, pero que nadie está presentando una moción de censura ilegal, Fernando, en la ley 39-2013. O sea, sacar aquí un golpe de Estado es una paranoia absolutamente personal. Una moción de censura ilegal es un golpe de Estado. Es ilegal e inmoral. ¿Qué más me da eso a mí? Es ilegal e inmoral. Siga usted, señor Sánchez. Nadie ha puesto obstinadamente una moción de censura ilegal. No, no, es que en este caso sí. Que tú para ti sí. No, no, para mí no. Hablo de la ley. Hablo de la ley. Concurren, concurren. Validez y eficacia. Que me parece muy bien. La ley del procedimiento administrativo común. Hay otra cosa que es muy antidemocrática. Hemos escuchado esos argumentos. Hay que hablar tú solo. Hemos escuchado esos argumentos. Vamos a ver si podemos escuchar a nosotros, por favor. Lo intentaré. A ver, si empezamos con el espíritu de la norma, ya partimos de un error tremendo. Porque es, se presenta una moción de censura para evitar nuevas elecciones, de la misma manera, ojo, que Ayuso presenta elecciones para evitar una moción de censura. O sea, que ahí entramos en un debate moral. No, 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 no. Sí, ahí debemos, sí, además lo dice literalmente a Isabel Díaz Ayuso. Para evitar la moción de censura que me van a poner, convoco elecciones. Vamos, que es literal, que no me lo invento yo. Por lo tanto, estamos en la parte moral de que las dos cosas son reguleras. No, una es legal y otra es ilegal. Que es diferente. En el momento en el que tú, haciendo uso de tus derechos como diputado, presentas una moción de censura en el registro, y pasa a ser tramitada por la mesa de la Asamblea, aquí nadie ha hecho una moción de censura ilegal. Nadie. Porque tú has hecho los trámites tal y como te vienen. No. De hecho, la prueba evidente es que la mesa de la Asamblea, por un error, yo qué sé, por lo que sea, porque tardó, porque se le fue la cosa a Isabel Díaz Ayuso, hasta los ocho de la tarde, la mesa no recibió ningún comunicado. Que esas son las cosas que pasan cuando tienes una coalición de gobierno y unos de un partido y otros de otro. Que se producen estas disfunciones. Pero cuando hablabas de prevaricación, es muy difícil acusar de prevaricación a la mesa, cuando la mesa puede demostrar que las mociones le entraron a las dos de la tarde y hasta las ocho no tuvo conocimiento oficial de la convocatoria. Eso sí podría ser demostrable, teniendo en cuenta la irregular convocatoria de la mesa. La irregular convocatoria de la mesa. El hecho de sin previo estudio admitir un trámite y sabiendo que la mesa está controlada por ciudadanos. Bueno, si tú como presidenta no comunicas a la mesa, no puedes acusar de prevaricación, porque tienes que comunicar a la mesa de la Asamblea la decisión. Por lo que sea, lo hizo tarde. Dicho todo esto, yo creo que la lógica es que vamos a elecciones, porque en el momento en el que una presidenta lo comunica y al salir del Consejo de Gobierno ha deliberado con sus consejeros, y bueno, con deliberado, que también llamamos deliberar, a te informo de que voy a convocar elecciones, porque no es que hubiera una deliberación. Podríamos preguntar a Aguado, ¿se deliberó lo de las elecciones? Y dirá, hombre, deliberar, deliberar, pues tampoco deliberamos mucho. Pero en el momento en el que efectivamente ella decide que hay unas elecciones, aunque efectivamente firme en papel y no digitalmente, no haya un registro, afortunadamente yo creo que esto pasará a los jueces, que deliberarán y confiemos en ellos, como efectivamente tendrán todas y cada una de las pruebas, y repito, yo creo que habrá elecciones, porque la intención esencial prevalece. Es que hay elecciones. Dicho esto, si hay mociones porque se considera que hubo un fallo de retraso técnico, lo que sea, por parte de Ayuso, pues será absolutamente legal, y probablemente hasta la gane, porque con la jarana que hay montada, a lo mejor no hay ni mayoría suficiente para quitarla, y luego convocar elecciones. La clave importante es, es tan legal una cosa como otra. Afortunadamente los jueces van a determinar qué va antes, si el huevo o la gallina, en función de la normativa literal. Disculpame, no generalices entre una cosa y la otra, porque son dos cuestiones diferentes. No hay ningún golpe de Estado ilegal, asúmelo, punto. Son dos cuestiones diferentes. Una cosa es que te estés saltando los trámites reales, y otra cosa es que tú estés disolviendo un parlamento. Saltarte los trámites reales cuando eres la administración, ojo, cuidado. Y te saltan los principios generales de los criterios en los cuales entramos en validez y eficacia de la ley del 2015. Es que tú, para convocar elecciones, tienes que seguir tres pasitos, y si solo sigues uno, pues también es un fallo. Es que eres la garante. Eres la garante de que los procesos administrativos, la validez y la eficacia... PSOE y más Madrid presentaron las mociones a acuerdo absolutamente a sus derechos y obligaciones. No, 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 no es que te lo saltes. Perdona. Es que si tienen conocimiento que ya hay una disolución del Parlamento... Es que no la había. Es que sí la había desde las doce y media. No, no, es que no había una disolución. Es que sí la había desde las doce y media. Había una voluntad... No, señor, porque tiene rango de ley, de rango de ley superior, por encima del Estatuto de Autonomía, y por encima de la Comunidad de Madrid. Es que hay que leerse la ley. Hay que leerse la ley. Por eso van a ser los jueces... La 39-2015. Criterios de validez y eficacia. Lo bueno de esto es que... Criterios de validez y eficacia. Hay que leerse la ley. Lo bueno de esto es que ni tú ni yo lo decidiremos. Es lo que a mí me alegra de la democracia. Que serán unos jueces los que determinen, por encima de tus opiniones y de las mías, los que sobre el papel estipulen qué llegó antes y qué llegó después. Porque sí es verdad que la firma oficial, por mucho que voluntariosamente fuera a las once, entró a las doce y las mociones entraron a las once... Es que el tema jurídico... El tema jurídico no entra a relatar en tiempo, sino en proteger el bien jurídico. Y te repito, frente a una ley de régimen superior, las leyes de la Comunidad de Madrid y de la Asamblea de Madrid... Es que tú no te puedes quedar con la media parte de decir, es que yo me quedo con la media parte de la Asamblea de Madrid. La diferencia que yo he presentado, las dos. La ley de la Economía de Madrid y la ley de procedimiento administrativo... Fernando, yo aquí he presentado las dos y tú solo has defendido una. No, tú te estás quedando simplemente con la ley de que la Comunidad de la Asamblea de Madrid que has presentado una... Vamos a ver, que defendéis puntos de vista separados y contrarios es evidente. Posición ideológica. Pero si hablamos uno a uno, nuestros espectadores podrán escuchar a los dos. Pero yo no he defendido ideológicamente una oposición. Me he limitado a que haya una estipulación literal del procedimiento y que los jueces determinen. Tú, en cambio, tienes un interés personalizado ideológico sobre que una es correcta sobre la otra. Yo te estoy diciendo, hasta el punto de que has dicho que es una moción de censura ilegal, que es un golpe de Estado. Hombre, qué... Por el amor de Dios, ¿pero dónde te sacas eso? Hombre, claro. Pues me lo saco de la ley. No, te lo sacas. Me lo saco de la ley. No, la ley no pone que eso es un golpe de Estado. ¡Oh, Dios santo, bendito! Eso es lo que no puedes coartar la ley y quedarte solamente con la ley de la sámara de demanda. Porque esto es un debate. ¡Orden! ¡Orden! Voy a tener que levantar la sesión de este debate. No, no, señores, por favor, ya. Saben ustedes que en televisión no hay nada más incómodo que estar cómodamente en el sofá de tu casa viendo la televisión y que el gallinero que vemos en la pantalla nos resulte imposible entender lo que están diciendo. Y están diciendo ustedes cosas tan inteligentes, ambos, que estoy convencido de que nuestros espectadores, al igual que yo mismo, deseo escucharles a ambos. Con lo cual, por favor, ¿quieren pelearse con un mínimo de orden? Gracias. Perdón. No, no, yo ya no tengo nada más que admitir. Bueno, yo te haría una pregunta. Dime cuál es la ley que rige la Comunidad de la Asamblea de Madrid, por favor. ¿Cuál es la ley? La ley 5 barra 1990. Exactamente. 1990. Te recito la Constitución también. ¿Cuál es la ley del Estatuto de Autonomía? ¿Quieres que me corresponde a mí? ¿Y cuál es la ley del procedimiento administrativo común? Con eso acabo. ¿Pero qué quieres que te la recite? No, 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 si la conoces. Si la conoces. Porque tú no te puedes quedar solamente con la 5.990 que es la ley de la Comunidad de la Asamblea de Madrid. Lo bueno es... ¿Qué has metido después de disolver el Parlamento una moción de censura? Fernando, si es que lo bueno no es que no depende de que yo la conozco o no. Es que es retorcer la ley. Depende de que yo no la aplico. Esa es la diferencia. ¿Conoces tú la ley? Me da igual si la conoces o no. Si lo importante es que la conozca el que la aplica. Que no soy yo. Es que estudio derecho. Pero tú has estudiado derecho y yo he estudiado biología molecular de los cangrejos. Pero es que tú no te puedes inventar la ley diciendo que la 5.990 de la Asamblea 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 de la Asamblea. Que no tienes más razón que el derecho. Señores, ya. Nuestro jurista nos ha dado todos los textos legales que amparan la decisión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y él está convencido de que jurídicamente es impecable. Cosa que deberán ratificar los tribunales y seguramente harán en aplicación de esos textos legales. Y usted, yo que pensaba que era sociólogo, resulta que ha estudiado la evolución biológica del caracol. No tenía ni idea. Pero yo le quería preguntar sociológicamente ese debate. Que es fundamentalmente, más allá de los textos jurídicos, lo que es el espíritu de la ley. Parece claro que el espíritu es evidente. También es falsear que se presentan unas elecciones para parar una moción. No, pero ante una situación en la que tiene potestad el presidente, como dice la ley, de disolver para convocar elecciones. Y los diputados presentan una moción. Y ahora se quiere retorcer yendo detrás. No, es que lo presentan. Bueno, pero está claro que el espíritu, y vuelvo a lo mismo, que mejor censura a un gobierno que el propio escrutinio a las urnas. Es decir, que le tenga tanto miedo la izquierda a ir a elecciones, es porque no tiene tan claro que el pueblo respaldaría lo que están haciendo. Yo creo que ahora mismo, efectivamente, Ayuso tiene mucho respaldo, evidentemente. Pero no creo que la izquierda le tenga especialmente miedos. Ahora, o hace un año o hace tres, la izquierda tiene un desastre enorme en Madrid y no es capaz de presentar una alternativa porque no es capaz de unirse. Entonces le va a dar igual. O sea, aquí es independiente de la moción, no de la moción. Pero lo sorprendente es que el que más quiere la moción casi es Ciudadanos. Con tal de parar todo este desastre, porque es el que efectivamente desaparecería en Madrid. Ciudadanos corre el riesgo grave de desaparecer. Como ustedes saben, para tener representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid hace falta tener un 5% del voto. Cabe la posibilidad de que si superas ligeramente ese 5%, Ciudadanos podría tener hasta 7 diputados. Pero es que si no llega al 5% y se queda en un 4,9%, tendría cero. Ninguno. Y ese es el riesgo que está corriendo Ciudadanos. De toda la representación que tiene en la Asamblea de Madrid, desaparecer. Y por eso la mesa de la Asamblea... Y Podemos también está de Bajaca y probablemente acuerde algo con Más Madrid para unificar fuerzas. Y por eso también es verdad que lo que dices, la última palabra, el que toman son los jueces. Pero nosotros estamos aquí para dar nuestras opiniones y para aclarar un poquito unas cosas, el que estamos viviendo. Y todo lo que está pasando en Madrid nos afecta a todos. Y hay que dar nuestras opiniones. Es verdad. La última palabra que tienen que tomar son los jueces. Yo por terminar quiero decir y pedir perdón, y pedirte perdón también si te he cortado alguna vez por mi vehemencia, sobre todo en términos jurídicos, decir que es que para mí sí que existía un plan y una hoja de ruta de la izquierda que iba desde Murcia a Madrid, a Castilla y a León. Por eso he hablado casi de golpe de Estado. Mucho poder le das tú a la capacidad de estrategia. Es que ha venido así. Porque es que se han inventado una moción de censura en una hora y media. No, no se han inventado. Es que la presentas en dos minutos. Sí, claro. ¿Desde cuándo la tenían preparada? Se me hubieran hecho presentar los dos. Si hubieran estado un poquito preparados, se hubieran presentado una. Vamos a ver, Alberto. En cinco minutos es imposible. Hay que contar con un 15% de firmas de los diputados. Cinco minutos. Tú tienes un listado de tus diputados, la prueba de la gente. Hace el Gabilondo y estos 25, se firman y se presentan. No, o sea, que ya las tienes hechas las firmas. No, no, no las tienes hechas. Es que no hace falta. Es que son cinco minutos. Bueno, bueno, bueno. Cinco minutos. Redactar jurídicamente eso para precisamente no caer en estas contradicciones. Porque si estuviéramos en un juicio, yo explicaría cuáles son las contradicciones que ha caído esa moción de censura, que son estas. Pero yo repito, redactar jurídicamente esa moción de censura, que la tiene que ver la mesa permanente y que tiene que ser admitida por ese artículo 188, que lo tiene que admitir, no se hace en cinco minutos. A ver, tú en el registro lo metes sin problema. No se hace en cinco minutos. El registro es hasta telemático. No, no, es que redactar ese escrito no se hace en cinco minutos, repito. Porque ni enhorabuena al abogado del Estado, al notario o al... ¿Te has visto el registro que presentó Gabilondo? El registro es un folio. No, no. Tú presentas un folio de registro. Si no me lo reduzcas, si es que yo voy... Que no me lo reduzcas al acto físico. Si es que redactar eso es imposible. ¿Qué dices? No insultemos a la inteligencia del espectador. No insultemos a la inteligencia del espectador. La voluntad de la moción en función del artículo tal, ya está. En función del artículo tal, a Gabilondo y esto. No, que previo a eso hay un estudio. Prueba de ello que han caído en las contradicciones. Previo a eso hay un estudio. Previo a eso hay un estudio. Oye, ha salido Díaz Ayuso, ha dicho esto, pero todavía no lo he metido en el registro. A ver si lo metemos antes nosotros. Esa es la estrategia que hay detrás. Es que atribuís una capacidad. Y te voy a dar un titular. A ver, Fernando. Elbis está muerto. Fernando, lo que no puede ser a la vez es que la izquierda sea capaz de urdir a nivel internacional un plan coordinada para derrocar al Estado y a la derecha y a la vez sea incapaz de ponerse de acuerdo para unas elecciones en Madrid. Hay que coger una de las dos. Paradojas de la vida. Don Rat, ¿usted qué opina? Y así les cortamos un poco a estos señores. La verdad es que, vamos a ver, la moción de censura es legítima y es democrática, pero en estas circunstancias, moralmente y éticamente, no es. Porque es que después de sacarlo Isabel Ayuso a resolver la Asamblea de Madrid y después de entrarse de eso, presentar la moción de censura, yo creo que éticamente tampoco es válida. O sea, es que estamos jugando de una ética, de unos morales, de unos principios políticos muy, muy bajo. Sabes que una semana antes dijo Isabel Díaz Ayuso que sería irresponsable presentar unas elecciones, ¿no? Que bajo ninguna circunstancia, que la tacharían casi como, no sé si dijo de loca o algo así, que sería alocado presentar unas elecciones. Por lo tanto, no fue tampoco muy... Inés Arrimadas dijo lo mismo de presentar mociones de censura. Pues ya está, por lo tanto, no digamos, ¿cómo han sido tan rápidos? Pues igual de rápido que fue Isabel Díaz Ayuso en una noche. No tenía más remedio, Isabel Díaz Ayuso no tenía más remedio. Señores, por favor. Pues eso, pero quiero decir, que es en una noche. O sea, que fíjate, si es rápido presentar una moción de censura, pues más rápido es convocar unas elecciones, que es un poquito más intenso. Y Elvis vive. Que es más intenso presentar unas elecciones. Pero yo te doy la notición, Elvis está muerto, te lo repito. Pues ojalá. Presente usted las pruebas y tomaremos nota. Hombre, ojalá viviera. Bueno, el caso es que, como ven, la batalla de Madrid se ha convertido en el tablero de la política nacional en estos momentos. Ya saben ustedes que hace tiempo que el gobierno de Pedro Sánchez tiene obsesión con Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en el auténtico muro de contención de la izquierda en España. Y por eso la ataca constantemente. Y sigue haciéndolo, aunque se haya producido esta situación política en la Comunidad de Madrid. Sigue haciéndolo con las medidas de la pandemia. Resulta que desde los temas de las mascarillas, el hospital de IFEMA, el hospital Zendal, cualquier medida que adoptase Isabel Díaz Ayuso era rápidamente atacada por la izquierda. Y luego posiblemente se demostraba que eran sus medidas las más acertadas. Como la de combinar la prevención sanitaria con no paralizar la actividad política. Lo cual ha permitido que la Comunidad de Madrid sea la única que crezca y la que menos empleo destruya y la que más haya podido proteger gracias justamente a ese tipo de medidas. Bueno, pues ahora viene un nuevo encontronazo. Resulta que la Comisión Interterritorial de Sanidad decide y decreta que todas las comunidades autónomas, tanto en Semana Santa como en el puente de San José, tienen que cerrar perimetralmente y se tienen que aplicar medidas estrictas. Quien votó en contra de ese acuerdo fue Madrid, que en principio ayer decía que no estaba dispuesto a asumir esa imposición. Hoy han reconocido que, de acuerdo, que acatarán la ley, pero han decidido recurrir ante los tribunales. Una pequeña pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a ver! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Estefanía! ¡Suscríbete al canal! Llama ahora mismo al teléfono 9730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Dibecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Dibecol Forte, de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta... El collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descuento, el descuento, el descuento, el descuento. El descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas del relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. El gobierno de Pedro Sánchez ha decretado el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas, salvo Canarias y Baleares, durante el puente de San José y la Semana Santa. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha establecido, además de esa limitación a la movilidad, decretar el toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, aunque alguna comunidad autónoma pueda adelantarlo, limitar las reuniones a cuatro personas en locales cerrados y a seis en espacios públicos, salvo que se trate de convivientes y prohibir todo tipo de eventos masivos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, dio cuenta de esas normas tras la reunión del Consejo Interterritorial. Se procede al cierre perimetral a nivel autonómico en este país, no siendo de aplicación a las comunidades autónomas de Canarias y Baleares y estando limitada la entrada a estos territorios de Canarias y Baleares a los supuestos establecidos en el Real Decreto 926-20, que es el de Estado de Alarma, como ustedes saben, concretamente el artículo 5 del mismo. La norma dictada por el Gobierno va a establecer una situación bastante peculiar en esos días festivos. Los españoles no podrán viajar de una región a otra, pero los extranjeros sí podrán venir, ya que los aeropuertos permanecerán abiertos. Madrid votó en contra de esas disposiciones del Consejo Interterritorial y su consejero de Salud, Enrique Ruiz Escudero, anunciaba ayer que las autoridades regionales no estaban dispuestas a cerrar su territorio. Respecto a que Madrid no se va a cerrar perimetralmente, las razones las he expuesto en mi intervención inicial. Madrid, cada vez que ha hecho ese cierre perimetral, no ha permitido el control de los contagios. Esa decisión no es una decisión de carácter político, es una decisión de carácter técnico, que es de control de la pandemia. Y, por lo tanto, nosotros, y además con esa potestad que da el decreto de alarma para que la presidenta tome la decisión respecto a uno de ellos, que pueda ser el control perimetral. Sin embargo, hoy el Gobierno de Madrid ha dicho que sí, que acatará esa orden de cerrar la comunidad, aunque recurrirá esa decisión ante la justicia, al entender que el Ministerio de Sanidad no podía imponer esa medida establecida sin consenso. Pero, ante una posible rebeldía, el Gobierno de Sánchez estaba ya estudiando medidas coercitivas. Según publica hoy OK Diario, el Ejecutivo de Sánchez ha llegado a consultar verbalmente a la Abogacía del Estado para saber si puede aplicar un 155 para intervenir la Comunidad de Madrid y obligarla a cerrar en Semana Santa. Tenemos comunicación con Cintia Díaz Nobile, periodista de OK Diario. ¿Qué tal, Cintia? Muy buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, está claro que ese movimiento se enmarca claramente en la guerra que Sánchez le ha declarado a Díaz Ayuso, ¿no? Sí. Pues, efectivamente, responde una vez más a otra contienda. Pero lo cierto es que Madrid va a acatar esta orden de sanidad, que, por otro lado, es de obligado cumplimiento, pero, como bien ha señalado, no está de acuerdo en la efectividad de ese cierre perimetral. Por un lado está la parte estrictamente sanitaria, y es que, por los informes en los que se basa la Consejería de Sanidad, siempre que se ha hecho un cierre perimetral, los contagios se han disparado. Y luego está el debate jurídico. Si Moncloa ha tenido que consultar es porque, efectivamente, ahí hay una duda sobre si lo que ha hecho, de forma unilateral, lo puede hacer, ¿no? Veremos en qué queda eso. Pero lo cierto es, ¿cómo está Madrid ahora? Porque Madrid tiene unos datos de incidencia que, bueno, sí están un poco por encima de la media nacional, pero no dejan de estar en esos 250 casos por 100.000 habitantes. Ya te digo, es un poco más que la media, pero están controlados. La Comunidad de Madrid cerró con tasas más altas el último trimestre de 2020, con un crecimiento del PIB del 4,4%. ¿Qué quiere decir? Que, realmente, si ahora mismo vamos a cerrar Madrid en un momento en el que normalmente atraemos turistas, cuando Madrid es la comunidad que lidera ese crecimiento económico, porque España en conjunto creció un 0,4%, Madrid aportó un 4,4%, estás asfixiando a la economía madrileña. Entonces, claro que responde, en mi opinión, a un ataque político. Es que ahí está, Cintia, y tú lo acabas de explicar muy bien. Si esa política de Isabel Díaz Ayuso, de combinar la contención de los contagios con la no paralización de la economía, ha resultado dar unos resultados excelentes, ¿a qué viene esa obsesión de tratarle de imponer siempre medidas tan restrictivas? Pues yo creo que responde a un ataque y, además, a lo mejor, llámame loca, pero yo creo que Isabel Díaz Ayuso se ha convertido de facto, y a lo largo de toda esta pandemia, en la líder de la oposición, porque realmente a quien le está haciendo oposición es a Isabel Díaz Ayuso y no a Pablo Casado, líder del Partido Popular. Entonces, el ataque es contra ella y a quien hay que asfixiar es a la economía madrileña, que lo que te estaba explicando, en diciembre había más casos. ¿Cómo ha cerrado Madrid? Creciendo. Ahora que todo está bastante más controlado, gracias a Dios, y que los informes técnicos demuestran que los cierres perimetrales realmente no controlan la propagación del virus, porque es de pura lógica. Si nosotros no podemos, en nuestros días festivos, salir, irnos, aunque sea al lado, nos juntamos en nuestras casas, pues nos vamos a juntar más personas. Es que, al final, es lo que sucedió en Navidades. Es que es así. Y luego, fíjate, crecimientos negativos, como los de Cataluña, que es una comunidad que podemos decir que sus políticos se declaran en insumisión constantemente, como les fue la economía, un menos 0,5%. Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero ese pulso político llega hasta el punto de que el propio Sánchez llegue a interesarse, a consultar a la Abogacía del Estado, la posibilidad de aplicar un 155 sobre Madrid, nada menos con lo polémico que es el artículo 155 y la que se lió en Cataluña en su momento. Llegar a plantearse incluso eso es tratar de dotarse de armas muy poderosas, ¿no?, en su pulso con Díaz Ayuso. Yo creo que demuestra la fuerza que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid y la impecable gestión del coronavirus y cómo lo está haciendo y cómo lo está llevando. Sin los datos de Madrid, España habría vuelto a la recesión y eso es indiscutible. Bueno, y sobre todo ahora, después de que eso, la agilidad política de Isabel Díaz Ayuso haya permitido desbaratar las maniobras de emoción de censura, el tema adquiere especial relevancia. Pero llegados a la crisis del gobierno madrileño, las infidelidades de Aguado eran constantes, ¿no?, a lo largo del tiempo que han convivido en ese gobierno. ¿Qué año y medio que hemos protagonizado? O sea, desde, acuérdate, incluso antes de formar gobierno, que no quería Aguado ni sentarse con Vox, luego le sacaba a comisión lo de Aval Madrid, luego iba por libre diciendo que se estaban planteando incluso levantar ese toque de queda y minutos más tarde la presidenta tener que desautorizarle, pero no desautorizarle porque sí, sino porque realmente Aguado, y yo creo que es Aguado y Ciudadanos en general, es un partido que se acerca al árbol que más sombra da. Es un partido veleta que al final queda demostrado que no va a una. Y si tú ya formas parte de un gobierno y estás poniéndole zancadillas constantemente a tu socio de gobierno, yo creo que la jugada de Isabel Díaz Ayuso fue bastante acertada, porque tiene toda la razón. Si no hubiese hecho lo que hizo y convocar elecciones, se hubiese presentado una moción de censura y le habrían arrebatado la presidencia. Yo creo que fue una jugada muy acertada. No nos cabe la más mínima duda. Cintia Díaz Nobile, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, Javier. Buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Rad, ¿cómo lo ves? Pues ha mostrado Sánchez desde el principio que va por Isabel Ayuso con toda la fuerza y quiere acabar con ella, de cualquier manera, con la moción de censura, con la transfuga de Aguado, compactar con Arrimadas. Por todos los caminos quiere acabar con Ayuso, pero Ayuso se ha mostrado que es fuerte, que es una buena política y está tomando unas decisiones correctas para Madrid, para los ciudadanos de Madrid. Además, está mostrando la pandemia, han tomado muchísimas medidas y la pandemia sigue ahí, sigue ahí, subiendo, bajando y no están tomando medidas económicas. Con el cierre, ahora si quieren cerrar Madrid, pues es que estas medidas lo que van a hacer es que van a acabar con muchísimos negocios, acabar con la economía, cerrar un montón de restaurantes y bares y es que acabar con la economía del país. Y yo voy más allá. Vamos a ver, este gobierno es socialcomunista y hablan de la igualdad y de todo. O sea, ¿dónde está la igualdad si permiten a los extranjeros entrar en el país y nosotros los ciudadanos no podemos movernos en otras comunidades? ¿Qué pasa? Que un alemán mejor que yo, un francés mejor que yo, que yo no puedo ir a mi casa, que tengo una casa en Castellón, llevo un año sin irme ahí, y un animal viene y va cuando quiera y cuando le apetece. O uno francés, igual. Esa es la igualdad, el que busca el gobierno socialcomunista, ¿dónde está la ministra de Igualdad en este caso? También se está viendo la igualdad, pertenece a su ministro. ¿Cómo lo ves, Alberto? Es que es así, es que hay una incoherencia muy grande. Lo que no puedes hacer es decir que tienes que cerrar prematuralmente todo porque estamos venciendo y ya lo necesitamos, y a la vez ser la barra de bar de media Francia. Dos cosas que son incompatibles. O A o B. No puede ser la discoteca a la que viene todo el mundo, pero luego tú estás haciendo un esfuerzo enorme, tú no puedes levantar la persona de tu negocio, tienes que tener las mesas reducidas. Es una cuestión de sensatez. Quiero decir, o sea, que a mí entiendo todas las medidas sanitarias y creo que es obvio y lógico que se intente constreñir lo máximo posible. Pero entonces, si lo intentas hacer, porque lógicamente entiendes que no solamente estás salvando vidas, sino que a medio plazo estás salvando una economía porque debe de quedar algo para el futuro, lo que no puedes hacer es efectivamente mirar con lupa lo que hacen algunos ciudadanos españoles y en cambio mirar para otro lado cuando tienes vuelos fletados literalmente para la jarana y la fiesta en Madrid. Pero es que la economía también es vida. Claro que es vida. Porque si la economía, ¿cómo uno puede vivir? Si es un padre de una familia, tiene un bar, un restaurante, un negocio, y la tiene cerrado, ¿cómo va a alimentar a sus hijos? ¿Cómo va a llevar a cabo su casa? Es que también, vale. Vale, yo le acuerdo con la pandemia y hay que cuidar la salud, hay que cuidar las vidas, pero también la economía es muy importante y lo que está haciendo Ayuso, lo que está intentando hacer Ayuso es compaginar la economía con la sanidad. Y eso es lo más correcto, yo creo. Pero si la clave es muy sencilla, la clave es que yo, tú, Fernando, Javier, estamos haciendo un esfuerzo general por salvar España y mientras nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo quedándonos en casa, cerrando nuestro negocio por salvar España, hay otros que la están usando. ¿Sabes lo que a mí me da pena? Los que están tomando estas decisiones tienen sus sueldos fijos, unos sueldos increíbles, que nos estamos pagando todos nosotros, y están sentados en sus casas tomando estas decisiones y no están pensando en la gente, los autónomos, la gente de los negocios, un camarero, un restaurante, un cocinero, y todos estos. Es que es increíble lo que está pasando ahí. Sí, pero si te mueres tampoco puedes abrir el negocio. O sea, punto medio. A mí lo que me llama la atención es que el gobierno esté estudiando un 155. O sea, es que de verdad, o sea, después de la ensoñación que nos decía el Tribunal Supremo, la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que era la ensoñación, no había rebelión, había sedición, un grado mínimo de sedición, ahora está estudiando un 155 para cerrar Madrid. Ayuso es mala, Ayuso es mala y Almeida peor, porque como encima es simpático el hombre, pues es peor, ¿no? ¿Cómo se puede comparar aquellos disturbios violentos de los separatistas, de los CDR, legándose con la policía, amenazando a la gente, dando un golpe de Estado con un referente ilegal? rebelión, hablemos de claridad. O sea, todo lo que ocurrió y lo que costó llegar a la conclusión de que había que aplicar un 155, es decir, una herramienta para intervenir en la comunidad autónoma y estarse planteando ahora lo mismo para Madrid. Claro, en estas circunstancias. ¿Dónde está el gobierno instaurado? Porque el Consejo Interterritorial, este no estaba pensado, ya hemos tragado con el célebre Consejo Interterritorial, porque el debate jurídico, y perdonad que yo vuelva al debate jurídico, en el Consejo Interterritorial, primero, el Consejo Interterritorial estaba para otras cosas, se podía haber gobernado con la Ley de Seguridad Nacional de 1900, perdón, la Ley Pública de Sanidad, de 1986, y la Ley de Seguridad Nacional del 2015, la 4 de 2015. Con eso, no se hubiera valido para todo esto. Pero claro, se hizo el Consejo Interterritorial con la intención de debatir, unificar y acordar, y resulta que vota en contra Madrid, pero es que ahí entramos en el debate jurídico, es que, ¿cuál es el consenso y cuál es la mayoría? Pero si es que ni ellos mismos conocen la ley, vuelvo a repetir, ¿qué tiene que ver un 155 contra Madrid? El Consejo Interterritorial, el debate jurídico está, y lo hemos tenido, por decisión de mayoría, claro que Madrid ha acatado, como acataríamos todos, pero no estamos de acuerdo, como acatamos una sentencia, pero no estamos de acuerdo. ¿Por qué yo tampoco estoy de acuerdo? Porque habla el Consejo Interterritorial, el debate jurídico está entre consenso y mayoría, ¿qué es consenso y qué es mayoría? Porque lo están estableciendo por mayoría cuando es por consenso. Entonces, claro, y ahora entra el gobierno hablando del 155, como antes estábamos hablando del tema de Murcia, de Madrid, de Castilla y León, ¿este gobierno qué es? ¿Este gobierno a qué se está dedicando? Antes te metías conmigo por lo del golpe de Estado, es que hablar del 155 a estas alturas para Madrid, cuando está acatando las decisiones o simplemente pensarlo, es un insulto a la inteligencia. Es un insulto a la inteligencia. Y por terminar, Entiendo que es una consulta para saber si por cuestiones sanitarias puede imponer una norma. No, es que un 155 por cuestiones, pero si para eso tenemos el 116, hombre, por favor. A ver, primero, consulta verbal, que a mí me parece mal, pero consulta verbal y nada es muy parecido. No, no, pero a mí lo que me llama la atención es que el gobierno era exactamente igual en el debate jurídico. Se lo pasa por el forro, es más, se lo pasa por el forro. Antes lo he dicho con el tema de Madrid y con esto también se lo vuelve a pasar por el forro. Con el Consejo Interterritorial también se lo ha pasado por el forro, porque a mí todavía no me ha aclarado qué es mayoría y qué es consenso. Lo que ellos digan, pues no señor, también está legislado. Yo entiendo de todas formas que te tenía poco sentido no cerrar, porque somos madrileños, estamos abiertos, pero no podemos pasar por ninguna comunidad, pues tampoco tenía mucho sentido poder salir rebotando las fronteras. Los aeropuertos están abiertos y hay barra libre para los extranjeros es otro insulto a la inteligencia. Lo que no podemos decir es a Toledo. Y ya está bien, porque ya estamos en los excertores finales de la pandemia, ojalá, y en el principio de la crisis económica y este gobierno está que si un 155, que si esto, que si lo otro, que si pongo una moción de censura, que si la quito, que si ahora la gano, que si ahora la pierdo y eso no se llama gobernar, porque encima está vulnerando la ley, está, al mismo tiempo que vulnera la ley, está vulnerando los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución. No tiene ningún sentido el 155 en Madrid. Es una barbaridad, por eso dudo que tenga muchos visos de ser una realidad más allá de... No, no, pero es que a mí me daría vergüenza... Oye, ¿cómo podemos obligar a Madrid a cerrar? Me daría vergüenza, siendo gobierno, hablar simplemente de eso como idea. Es que el debate jurídico no entra ni por ahí. No son rachos. Al margen de eso, se ha impuesto, Madrid finalmente ha acatado, ha dicho que obedece las instrucciones, recurre entre los tribunales, veremos si determinan si existen competencias o no, pero la situación es la que comentábamos antes. Curiosamente, los españoles estamos encerrados cada uno en nuestra comunidad autónoma, pero nuestros aeropuertos abiertos y un extranjero puede aterrizar en nuestro aeropuerto y moverse con mayor libertad. El debate es si es el cierre quirúrgico que se ha empleado en Madrid, que ha dado sus buenos resultados de Ayuso y de Almeida, que hasta ha llegado a cerrar por calles, por calles, tres calles, cuatro calles y una calle también la ha cerrado y el debate perimetral que quieren hacerlo evidentemente puede subir el índice, es que ya los pueblos se están quejando del turismo rural, es que vais a venir los de Madrid y puede subir, es que tendríamos que seguir con esta receta que está dando que la economía medio funcione, irnos al cierre quirúrgico y quirúrgicamente luchar contra la enfermedad. Bueno, al principio los pueblos de la sierra se quejaban porque iban los de Madrid a lo mejor a contagiarles, en esta ocasión creo que están aplaudiendo justamente todas las casas rurales de toda la sierra madrileña sabiendo que en Madrid la única opción que van a tener los madrileños es ir a una casa rural y todo eso. otras comunidades más grandes tendrán mayores opciones un poquito más o las comunidades costeras mejor ir a la playa dentro de su comunidad. Pero ya ha habido gente que no quiero decir de dónde ya se presupone lógicamente por el discurso que damos nosotros pues que ya se han quejado diciendo no, no, es que aquí, claro... Pues a mí me han llegado noticias más que satisfactorias de muchos propietarios de pequeños negocios hotelitos rurales casas rurales que están encantados de que en el puente de San José y en Semana Santa están teniendo ya montones de reservas y van a llenar. Es decir, que eso por lo menos activará la economía local de estos lugares. Circular en el fondo de una economía. Sí, la economía circular que llaman. Pues eso va a ser. La economía de aldea prácticamente porque es que nos tendría que dar una clase don Daniel Lacalle para lo que es la moderna economía del Partido Socialista que es la economía de aldea porque es lo que nos vamos a quedar. Vale, entonces... Lo que tampoco está mal bien gestionado. Sí, claro, y ponemos a la edad de piedras. La pena es esos lugares que viven del turismo internacional y el turismo externo. El caso de Baleares y Canarias que viven eso del turismo internacional, bueno, si les puede llegar gente, bien, pero lo están pasando mal. La zona de la costa valenciana y de la costa andalucía que recibe el turismo de otros lugares tienen problemas. Pero por lo menos en estas situaciones sí que se va a producir mucho el consumo de proximidad, ¿no? Pero es verdad que España tiene muchísimo turismo interno. Nos movemos una barbaridad y sobre todo los madrileños somos los que revitalizamos, no todas las economías obviamente de España, pero que somos un influjo importante a la hora de salir, consumir, hacer turismo, ir, volver, nuestras segundas residencias. Hay un montón de economía que está, claro, parada, evidentemente. Pero lo que mueve la economía realmente es el turismo internacional. No te quepa duras. Sin lugar a duras. Y de ahí que somos una primera potencia mundial, estamos sufriendo. Y la gente y si ven así en España de esta forma que los políticos están peleando entre ellos, el gobierno nacional está peleando con el gobierno regional de Madrid, va por Ayuso que quiere cerrar Madrid, pues claro, turismo nacional no. Eso espanta al turismo, pero esa inestabilidad política también espanta a los inversores extranjeros, la falta de seguridad política, la inestabilidad política que hay en España. Y eso no es nada bueno para todo. Lo que estás diciendo Javier también, tienen que tomar las decisiones y el poder judicial, vale, pero hasta que toman la decisión y el poder judicial quien está pagando todo eso somos nosotros los ciudadanos. El problema es que nuestra política se ha judicializado hasta el punto de que ya no se hace política en los parlamentos sino en los tribunales. Hasta para no convocar unas elecciones. Y los tribunales no sé cómo dan basto por tantas causas y tantas cosas. No, pero si ya subrimos un serio retraso de la justicia en España debido a la acumulación de trabajo y falta de medios ya lo que nos faltaba es judicializarlo absolutamente todo. Los políticos lo que tienen que hacer es solucionar el problema del ciudadano pues llegar a un acuerdo y trabajar por el ciudadano. No pensar en sus intereses personales y del partido. O sea, están pensando solamente en eso. No están pensando en el ciudadano. Y la verdad que la clase política que tenemos hoy día en España es muy pésima es muy baja. Es que no trabaja para el ciudadano trabaja para ellos para sus intereses el interés del partido. Nada más. A mí es que lo que me da vergüenza es que primero suscribo totalmente tus palabras pero segundo es que no se ajusten a la ley porque de la ley hay que ir a la ley. entonces claro cuando ocurren estas cosas acabamos en los tribunales. Ellos juegan con la ley y como estamos hablando juegan con la ley y vamos al Poder Judicial y que toman la decisión. Claro. Mientras el Poder Judicial pues ahí está. El Poder Judicial que luego se reparte el Consejo General del Poder Judicial claro pero el problema es que hemos tenido una moción de censura que no ha sido tal moción de censura que ha sido auspiciada en Murcia otra en Madrid otra en Castilla y León y luego volvemos a un artículo 155 y ahora volvemos a un artículo 155 a mano. Probablemente el grito del 15M aquello de no nos representan estaba mal y la cosa es nos sobre representan y ese grito igual habré que cogerlo y tenemos una sobre representación en este país de partidos. ¿Qué función representan? Porque es todo un espectáculo el que nos está dando la clase política. Cuando el partido político es todo en la democracia española pues claro tiende a fallar al final. En fin y nosotros estamos aquí para tratar de analizar y de entender lo que está pasando. ¿Y cómo he hecho de menos a mí el tripartido? De verdad te digo con todo este el bipartidismo el tripartidismo el socialismo y el PP nada más porque estos los gobiernos estos partidos del reino de Ataifas madre mía. Don Fernando Martínez Dalmau gracias por habernos acompañado y por aportarnos todos los textos legales y jurídicos al respecto. Lo que he podido. Gracias Raad Salamán un placer siempre estar aquí. Muchas gracias y gracias Alberto Sotillos un placer como siempre. Gracias por acompañarnos gracias a todos ustedes por estar con nosotros no se vayan lejos sigan con nuestra programación disfruten del fin de semana con las debidas prudencias que ya saben que la pandemia sigue campando a sus anchas y nosotros los esperamos el próximo lunes en una nueva edición aquí de Los Intocables. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida que le va a su vida. Y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! ¡Gracias!